Hoy, día 5 de octubre, celebramos las Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Es un día, se puede celebrar en un solo día, se puede celebrar incluso en tres días. Un día para dar gracias a Dios, otro día para pedirle por tantas necesidades que tenemos y el tercero para pedirle perdón por nuestros pecados, por los pecados de los hombres aquí en la Tierra. Qué importante es que tú y yo nos grabemos a fuego, que debemos ser agradecidos con Dios. Que el Señor nos está dando todo lo que somos y tenemos, y que tenemos que valorar incluso esas cosas pequeñas a las que ya nos hemos acostumbrado, pero que son un regalo fantástico, precioso del Señor, que es el de la vida, el poder respirar, el tener una persona a la que querer, tener personas a nuestro alrededor que nos quieren, darle gracias al Señor por todas las cosas, por todas las bendiciones con las que nos regala cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Ser agradecidos es de bien nacidos, decimos en castellano, ¿verdad? Y además, el que es agradecido es más feliz porque es capaz de descubrir las cosas buenas que tenemos, las cosas buenas que recibimos, es capaz de disfrutar de cada cosa. Pero también de petición, de petición porque dependemos de Dios, porque somos de Dios, y el Señor quiere que nosotros acudamos a Él ante nuestras necesidades y las necesidades de todos los hombres. Y también de petición de perdón, sabiéndonos pecadores, frágiles, débiles, muchas veces incapaces de servir al Señor, muchas veces dejándonos arrastrar por nuestras pasiones o por nuestras comodidades o por nuestras fragilidades, y pedirle perdón al Señor, ¿por qué? Porque no somos aquellos instrumentos que el Señor necesita hoy en la iglesia para llevar la luz de Cristo a los hombres. Acción de gracias, petición al Señor, pedimos también perdón por nuestros pecados y las de todos los hombres. Y le pedimos al Señor que en toda la tierra se aclame al Señor, y en toda la tierra se eleve una acción de gracias enorme por la salvación que nos ha traído Jesús. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.